Bienvenidos, bienvenidas, amigas, amigos. Bueno, pues vamos a comenzar tu lectura. Un nuevo día. Vamos a ver qué es lo que nos depara el día de hoy. Vamos a comenzar por el tema economía y trabajo. Después vemos tema sentimental. ¿Tú vas a buscar trabajo en otra parte, en otro sitio, fuera de donde tú estás residiendo actualmente? Muchos vais a marchar fuera a trabajar, vais a viajar también. Y bueno, muchas dudas antes de tomar decisiones. Te sientes con mucha carga, con bastante carga. Te ha decepcionado mucha gente. El tema del trabajo es un tema que te preocupa bastante. Te llega a agobiar. Y porque la falta de trabajo lleva el componente que estamos sin ingresos, que no tenemos los suficientes ingresos como para hacer frente a todas las cosas que se presentan. Pero esta decisión, aunque te cuesta mucho trabajo y además la llevas meditando o pensando mucho tiempo si dar el paso o no dar el paso, te va a traer éxito. Te va a traer bastantes cosas buenas que ahora no consigues tener. Vas a verte mucho más próspero, próspera. Vas a disponer, digamos, de dinero. O sea, los cambios son bastante fuertes, a veces bastante complicados, pero a veces no queda más remedio que dar esos cambios tan significativos, tan fuertes para que en verdad nuestra vida de ese giro que necesitamos quede, ¿no? Porque si nos quedamos siempre haciendo las mismas cosas, pues vamos a obtener siempre los mismos resultados. Quien no arriesga, no gana. Quien no se embarca, no se marea. Esto siempre ha sido así y así será. ¿Vale? Algunos de vosotros vais a juntaros con otra persona para poner un pequeño negocio, poner alguna cosa en marcha. Igualmente vas a obtener triunfo. Siempre que entramos en movimiento, siempre que nos movemos, siempre que hacemos cosas diferentes, vamos a ver resultados. Es algo que no va a fallar. Con el paso del tiempo vas a encontrar bastante equilibrio en este tema. Lo que es en el tema económico, viene el equilibrio en el tema económico y viene el equilibrio en el tema laboral. ¿Vale? Fe, que no falte la fe. Fe, que no falte lo que es la convicción de que lo vamos a conseguir, que lo vamos a lograr. Como tengamos temor, vamos a seguir obteniendo más de lo mismo. El temor atrae al temor. Bueno, y ahora vamos a continuar con el tema sentimental. Vamos a ver, para las personas que no tenéis una relación de pareja, vamos a ver cómo se va a presentar. Bueno. Vas a conocer a una persona que es con carácter, una persona de carácter fuerte, pero una persona realmente seria, que sabe lo que quiere, que, bueno, sobre todo que hay mucho carácter. Puede que en un principio falte esa comprensión o esa inercia para contactar bien fluidamente, ¿no? Una persona que es parca en palabras, que habla poco, que no se comunica mucho, ¿no? Por eso, a lo mejor, la comunicación en el primer momento cuesta un poco, no es tan ágil o tan fluida como nos gustaría que fuese, ¿vale? Pero hay que dar tiempo al tiempo que las personas también, hay personas que tienen mucha timidez y les cuesta lo que es abrirse a los demás. Hay que dar tiempo al tiempo que las cosas fluyan, que las cosas vayan solas. No vamos a precipitar nada, no vamos a querer que las cosas vayan deprisa, porque esto va a ir lento, esto va a ir despacio. No queramos estropear las cosas por la velocidad. Yo siempre digo, cuando las relaciones o los contactos empiezan rápidos, yo siempre digo, arrancada de caballo, parada de burro. Cuanto más rápido arrancamos, más en seco nos frenamos y nos paramos en seco, ¿vale? Así que dejemos que las cosas fluyan y que nos vaya llegando todas las bendiciones y las cosas buenas que nos tienen que llegar. Estemos preparados para recibir todo lo bueno y lo bueno se dará. Bueno, pues ahora vamos a ver para las personas que estáis en una relación de pareja, ¿vale? Vienen cambios y los cambios van a ser positivos, aunque ahora te parezca que está todo un poquito mal, ¿no? Que la relación no está en el punto que a ti te gustaría que estuviese o que se diesen las cosas como a ti te gustaría, ¿vale? Va a haber algo, algo que no te va a gustar, que no te va a gustar, pero que va a agilizar y que va a acelerar el proceso de la relación para bien, ¿vale? Va a haber esos cambios que necesita la relación. Vas a estar económica bien dentro de esta relación. No, no te va a faltar el dinero, vas a gozar de buena economía. Incluso vas a hacer algunos cambios en tu casa y las cosas poco a poco van a ir cambiando. Hay personas un poco que actúan por detrás como que no les gusta la relación o que no les gusta que la relación avance o no le caes tú bien a la familia. Algo, algo, algo hay que a veces crea enfrentamiento entre los dos, distanciamiento y disgusto, ¿vale? Pero es algo ajeno a la relación, algo ajeno a la pareja. Y esto posiblemente haya que cortarlo, ¿no? Porque nadie tiene que meterse y opinar sobre una relación de pareja. Es que solo corresponde a la pareja tomar sus decisiones. Entonces, bueno, pues puede que por esta parte haya algún tipo de desavenencia. Pero son temas más bien familiares, ¿eh? Son temas más bien familiares que opinan demasiado y que están muy dentro de la relación, ¿eh? Puede que haya una convivencia demasiado estrecha con la familia y eso al final salpica y saltan chispas. La pareja tiene que estar sola, tiene que vivir sola, tiene que tomar sus propias decisiones sola y tiene que discutir también sola, ¿vale? Porque la pareja discute y luego hace las paces. Pero si la familia está por medio, ya toma parte en el asunto. Así que cuidado con esto para que la relación siga adelante como tiene que seguir. Porque vienen momentos de felicidad y momentos buenos. Bueno, pues esto es lo que tengo para ti. Aquí en el final del vídeo siempre te sale una ventanita donde te pongo, te dejo una meditación, una meditación que te va a ayudar muchísimo en tus relaciones personales, tus relaciones amorosas y te va a ayudar a atraer la prosperidad y la abundancia a tu vida. Así que mira la meditación porque te puede ayudar muchísimo. No te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas muchísimo. Bendiciones y te dejo toda mi paz.